Vale, a ver. Médate por la puerta de enfrente a donde entraste, pero no hay ninguna puerta de enfrente a donde entré. Ah, mierda. Déjame que tengo que equiparme cosas. Las bombas creo que no me dan falta más. Os habéis respawneado todos como habéis querido, ¿no? Flechas normales que no quiero gastar magia. Por enfrente, quiero decir, si os referís a esto, no hay nada. Puerto, son las 2 de la mañana, recién cumplías. Y... ¿tengo que sí que hay que matar estos capullos? ¡Qué buen salto, Link! ¡Qué puñetero buen salto! Ah, me voy a matar a todos porque a Link no le apetece saltar en las plataformas invisibles. Lo cual no debería ser cierto porque... Las plataformas de cuando... Uh, en esta zona no. Las plataformas de cuando el búho, cuando cogimos la culpa de la verdad, eran jodidamente invisibles y Link saltaba en ellas. Todo tranquilo y todo feliz. Ahí no puedo llegar, tengo que salir para arriba. A ver... Creo que es esta la que habrá que tirar. Si le pongo una bomba... Por cierto, ¿puedo mirar? El arma de un bravo soldado dedicada a reposa aquí. Chicos, chicos... A ver... Patrulla de asaltar... ¿Me vas a hacer un favor? Baja de ahí. No, en serio, baja de ahí. Link, dialoga... Habla... Comunicación, macho. Ya sé que no es tu primera opción para todo porque no sabes hablar, pero... ¡Eh! ¡Oh, capitán! ¡Perdona, señor! ¿Piensas bajar? El líder del escuadrón no está frente a esa tumba de ahí, señor. ¿De qué me estás...? Tú eres tonto. ¿Tú? ¿Tú eres el líder del escuadrón? Juraría que había visto una lágrima salir de tu puñetero ojo. Y ya me explicarás cómo. Porque los esqueletos no gastáis de... De lacrimales, ¿verdad? Usualmente. ¡Eh! ¡Oh, capitán! ¡Perdone, señor! ¿Con qué perdone? ¿Pero me quieres hablar? El líder del escuadrón está enfrente de esa tumba... ¿Cuál? ¿Cuál? ¿No me has señalado a ningún sitio? ¿Qué tumba? Y por cierto, no. No hay nadie más. Estáis nada más que los tres mataos. Y ese tío frente a una tumba precisamente no está. ¿Tendré que salir y volver a entrar para que vuelvan a salir? ¿O tengo que hacerlo otro día? Cuando vuelvan a spawnear. ¿Ah? ¡Oh, capitán! ¡Perdone, señor! Nada. Me va a decir, el líder está frente... Tu líder está frente a otra tumba. Voy a ver si de verdad han respawneado ya. Si no tendré que volver en el tiempo porque los viejos en el tiempo solucionan todos los problemas. Quiero decir, al día siguiente... Vale, no. Se han ido. Están de huelga, maldita sea. No puedo poner una bomba y ya está. Como la gente normal. ¿No? Una de las formas más fáciles de volar tumbas suele ser con bombas. En el mundo real también. No, no. Estas bombas son resistentes a las bombas pero no resistentes a las zarpas de los esqueletos. Pues... Me parece también que me voy a ir a emborracharme al bar. Si nos importa... Caballeros, descansen. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Por cierto, me tengo que equipar el uniforme porque si no, no me van a dejar entrar por algún motivo que desconozco. La cara de la vaca. Ah, no, sí que es por aquí. Pensaba que me había equivocado. Eh... Hola, chicos. Ah, usted es socio. Entre, por favor. Vamos para allá. Espero llegar a tiempo. Sí, parece que sí. Mira al hombre pez. Se pasa las noches en el bar. No tienes un grupo al que representar, ¿no? Sí, tal vez. Reuniones importantes con la gente. Mirar el escenario con los ojos vacíos. Teníamos una actuación prevista, pero ha sido cancelada. Este lugar tiene una gran reputación por su excelente sonido en directo, así que es una lástima. Ah, el concierto era aquí. ¿Cuánto caben? ¿50 personas? ¿Cuál es el aforo de esta mierda? Fiestas más tristes. Vamos a ir a hacer una prueba de sonido. Quiero comprobar cómo habría sido. Eh, tú. ¿Puedes ayudarme con una prueba de sonido? Lo de tú. Antes estabas hablándole a absolutamente nadie. Lo que quieras. Te ayudo. También estaba el otro, pero estaba deprimido. Eso ya lo vimos. Vale, tú tocarás la ocarina, ¿verdad? Estás debajo del fuego central. Se le ve en la cara a Link que toca la ocarina por algún motivo. El fuego central. ¡Protagonismo! Eh... Tal vez no tenía que haberme puesto lo de la vaca. Tal vez me lo podía haber quitado ya, pero... ¿Qué cojones? La vaca líder del grupo. Tocamos la colina así. Ah, vale, no. Pensaba que no ibas a mostrar una demostración antes. La tengo que tocar ya. Sí, esto es totalmente atractivo. De hecho, a estas alturas no lo necesito para nada. Miento. Sí que lo necesito para la misión final del todo, que tienes que tener todas las máscaras. Estamos tocando un solo de ocarina estupendo. Los he visto mejores. Vale, esto funciona. ¿Qué funciona? ¿Qué funciona? ¡Ese ruido sin sentido es espantoso! Sí, la verdad es que solamente lo que viene a cuatro notas... Tampoco ha sido la mejor actuación del mundo. Pero podemos empezar a meterle variedad. Y... Por variedad, evidentemente queremos decir segregación racial. Está claro. Así que cogemos al negro, al negro un poco más claro. Café con leche, el de los bongos. Y al típico blanquito, al emo que toca la guitarra. Vamos a empezar con el negro. Sí, no, tal vez. Hablemos. Nadie ha visto cómo te trasformabas delante suyo. ¿Puedes hablarme con una prueba de sonido o sí? Eh... ¿Dónde me pongo? Tú toca las gaitas, ¿verdad? ¡Gaitas, gaitas! Si tratas del foco frontal izquierdo. Eh... Sin ocarina no lo puedo hacer. Me acabo de dar cuenta. Supongo. A lo mejor sí que puedo. Espera un momento. ¿Me saca el ocarina automáticamente? Este, aquí. El foco más grande para el más pequeño de todos. Es aquí. Vale, ahora toca tus gaitas así. Si por gaitas has querido decir trombón de nariz... Vale, porque lo está tocando con la nariz. Eso es la nariz. No sé. Como... ¡Eh! Oh dios, hemos creado una paradoja temporal. Link no tiene la... la máscara de la vaca. Es un impostor, seguro. Vale, esto funciona. El puñetero Grinch aquí fastidiándonos la Navidad. ¡Que funciona! Ese ruido sin sentido tan espantoso. Creo que he repetido el mismo de antes. Por lo menos búscate unos insultos, por favor. Eh... Gorón. Eh... Podemos hacer una bola, podemos hablar con él. Lo que tenga. Por favor, habla. Habla, dialoga. Prueba de sonido, sí. Vale, toca los tambores, ¿verdad? Situate debajo del foco posterior izquierdo. Porque soy negro y ya asumes que toco algún instrumento, ¿verdad? Pues tienes razón. Y mira como... y mira como un mungual que le hace al foco. ¡Toca los tambores así! Eh... Joder, macho. Los baterías siempre tienen que ser los que peor se llevan. Con la batería se pueden hacer grandes cosas, pero... Vamos a tocar lo más aburrido. Ah, 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 ah. Estoy marcando el ritmo, mamá. Ni siquiera se oye nada. Vale, esto funciona. Que funciona, esos ruidos sin sentido están espantosos. Que sí, que sí. Eso no lo dirás cuando coja con... Espérate, ahora sí que hace falta. Ahora sí que hace falta locarina. Solamente para vivirlo. Porque si no, no lo vives y si no lo vives no es lo mismo. Eso no se lo dices a este. Yeeey. Bueno, eh... Oye... Manager, sigo diciendo que no nos has pagado. Circulan los rumores de que te lo has gastado todo en droguitas. ¿Sabes? Y no hemos visto ni un centavo. Prueba de sonido, sí, 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 sí. Yo te ayudo a lo que sea. Soy el bueno de la peli y tengo que ser más tonto. Vale, tocas la guitarra, ¿verdad? Sitúate debajo... Uh, debajo del foco de la derecha. ¿Cómo sabes que toco la guitarra así? Se suponía que... Pensabas que me parezco a Mikau, pero no. Aunque bueno, has podido ver dentro del alma de todos los otros. Perdón, pero... Oh, qué mal. Perdona, perdona, perdona. Me he salido sin querer. Espero no tener que reiniciarlo todo por el deliz de fijar la cámara cuando tenía que fijarla. Eh... Foco de la derecha, sí, toca la guitarra, lo que tú quieras, pero... ¡Vale, toca la guitarra así! Ya, no sé ni qué voz le pongo. Uh, vale, perdón. La he cagado. Eh... Las piernas de Mikau están clavadas en el suelo. Y las de Link también, de hecho. Y al Goron la van metiendo de vez en cuando. Van metiendo la pata. ¡Hemos tocado! ¡Bravo! ¡Ha sido excelente! Bueno. ¡Esa melodía! ¡Esa melodía! ¡Me trae muchos recuerdos! Es su viejo éxito. La volada del pez volador. Palazos de Winfist, porque tenemos que tener en cuenta al público internacional. Esa es la canción que hicieron famosa los miembros de la pasada generación de los Indiegogos. No sabía que... Es... Súper extraño que una banda pase de generación a generación. Que dure tanto y sea tan famosa tanto para que pase a los hijos. Y, además, sería totalmente distinta la banda. Entré en el mundo del espectáculo porque escuché esa canción en el carnaval del tiempo hace mucho. Pensé que actuando podría conocer a los cantantes de esa canción. Tú debiste escuchar cantar a la Lulu original, madre de la cantante actual del grupo, que también se llama Lulu, por conveniencia y por no tener que cambiar el título de discos anteriores dedicados a ella. Así que su hija canta ahora. De verdad, me gustaría escucharla. Y también para aumentar la confusión entre los fans. Siento haberte bucheado, por favor, coge mi careta. Tienes la careta del jefe del circo. Esta magia parece tan triste que es capaz de poner una lágrima al ojo de un demonio. Vista las lágrimas del jefe del circo Gorman. Es... es... sí. Todos extrañamos los tiempos pasados. Madre mía. ¿Estás bien? Eh... 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 Oye... Camarero, amigo, póngale una ronda al caballero de mi parte. Sé que no es socio, pero yo sí. ¿Qué va a ser? Eh... Leche... ¿Reserva? Ah, recuerdo... Ah, espérate. La leche esta que está cheta... Creo que te daba... Te daba... Te daba... Magia infinita o alguna pollez. Estaba muy cheta esta... Esta leche. Eh... Pues... Es que tendría que pedir un préstamo. Y el banquero... Hace tiempo que no me habla. Porque pensábamos que era un hippie, pero resulta que no. Llámeme cuando cambio de opinión. Eh... Tío, pues... Es un poco violento. ¿Cómo lo digo? Que te folle... Bueno, ¿quieres una leche normal? Es que no merece la pena. Solo lo mejor para mis amigos. O nada en absoluto. Fíjate, solo de mirarle, como está todo el rato tambaleando, Link tiembla. De la emoción. Es un momento muy emotivo. Es más, vamos a unirnos a él. Eh... No, no lo mires. La máscara del tío este sirve para llorar. Me has ofendido. Me voy a mi casa. Eh... Creo que la utilidad que tenía es que no te disparaban los hermanos en la misión de... De los hermanos... Cuando haces... La misión... De... Los hermanos que te disparan. La de sus dos hermanos. Si llevas esta máscara no te disparan. Lo... Lo mejor de todo es que para conseguir esta máscara... Tienes que tener la máscara de... De la vaca. Porque si no, no puedes entrar al bar para poder hacer esta misión. Cuando el bar está abierto... Eh... Tienes que tener la otra máscara. Eh... Para conseguir esta máscara... Que te sirve en la misión. Para conseguir la máscara de la vaca... Necesitas la máscara de la vaca. Básicamente la necesitas para la... No, no sirve para nada. No sirve para nada. Pero ahora puedo ir inquietando al personal por el pueblo. Aquí llorando. Pareciendo que he tenido una crisis de... De la mediana edad iba a decir. Pero mediana o mediana edad... No sé. Lo que sí sé... Es que... Se llama Epona, sí. Se enfada, tiene miedo o algo. Es que tengo que volver a ir al cementerio. En realidad podría ir el día siguiente pero... Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento... Misiones, 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 misiones... He completado esta. Bien, estupendo. Eh... Nadie más esta noche. Vale, estupendo. Pues volvemos al cementerio y lo hacemos de día. Madre mía, qué triste. Lleva. Eh... Lo de la... Lo de la magia infinita está bien pero ya digo. No suele faltar magia en este juego. Han puesto... Muchas... Muchas estates de magia. Epona. No me reconoces. Jajaja, sí que puedo. Eso cuesta a tu caballo, Link. Jódete. Me voy llorando. Eh, no lloro cuando estoy en el caballo. Montar encima le pones una sensación de felicidad tan absoluta. No, sí que está llorando. Eh, pues nada. Vámonos llorando por ahí encima del caballo. Pero llora menos. Si vas corriendo le sale ahí un torrente de lágrimas. Eh... Te dan gratis una botella nueva a la misión de Anju. La misión de Anju, ya digo. Más adelante. Porque era... Recuerdo que era compleja. Y la voy a tener que mirar. No he estado mirando... Para... Para los vídeos anteriores no he estado mirando mayormente prácticamente nada. Hombre, si es alguna cosa que recuerdo que era compleja, sí que la miro. Pero... La misión de Anju es que yo recuerdo que era larga y era... Creo recordar que era larga y chunga. Probablemente será una cosa de que cuando era pequeño no me acordaba exactamente... O me perdí, lo típico. Eh... Buen salto, Epona. Y por eso la estoy retrasando lo máximo posible. Pero creo que ya la puedo hacer. Creo... Casi seguro que la puedo hacer ya. Seguramente la podía hacer desde hace tiempo. Pero por si acaso me lo he estado guardando. Ahora... Creo que el tío este de aquí arriba no va a sentir... Lástima por... Por nosotros. Así que... Así que tendremos que estamparnos en primera persona. ¡Baja del caballo! ¿Qué estás haciendo en un lugar como...? Ah, no, es un fantasma. La colina de Icana es un lugar donde vagan los espíritus con problemas y pesares persistentes. Incluso ahora los espíritus vagan en busca de alguien que les salve. Es una pena, pero no es lugar para alguien como tú. Pero si debes entrar... Debes obtener la máscara de los espíritus... Eh, la máscara sí, la tenemos. Bla, 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 bla. Ya leí todo eso en otra ocasión. No sé por qué lo he vuelto a hacer. Lo que quería primero es frenar. Frena, por Dios. Frena, por Dios. Vale. Lo segundo. Antes de hacer eso voy a... Antes de hacer lo de los Icana, que ya lo haré... Voy a hacerlo de día. Con la máscara que llora, no veo por qué no. ¿Cómo coño se hacía de día? ¿Será posible que lo he olvidado o no? Máscara... La del doble tiempo. Hasta el día final... Sí, la puedo hacer con la máscara del pelo azul, pero tenía que ir a hablar con uno. Me tenía que dar otra cosa. Es básicamente el equivalente, yo creo recordar que era el equivalente a la misión de lo del gallo azul. De lo que hay en off time. Que era la que más tiempo tenías que recorrerte todo el fuego para arriba, para abajo, para abajo y para arriba. Me... Bueno, estos bombuchos. No sé si prefiero... No sé si prefiero a los... A los elementales estos de oscuridad, voladores del Doom. Que te... Me voy llorando. Que hacen que... Que no puedo usar la espada o estos. A ver. Se supone que ahora podía entrar en la casa, ¿no? O tenía que estar el sepulturero. Porque spoiler. Tiene que estar el sepulturero en algún momento. Espero que no sea solo el primer día. Sé que tengo que hablar con algo. Oh, jajajaja. Te... Te daré pena si... Oh, dios mío. El tiempo está lento y él anda a cámara lenta. No... Voy a llegar a hacer mi trabajo. Te doy pena. Soy Domple... Soy Domple enterador. Que cuida este cementerio. Mi cara asusta, pero no soy una mala persona. Todas estas tumbas pertenecen a los familiares del Rey del Castillo de Icana. Un lugar que está tras las montañas. Incluso hoy en día los fantasmas salen por la noche. Es un cementerio enterador. Qué triste es la historia. Ya. Eh... No... No... No puedo... No puedo... No puedo seguir... No puedo seguir llorando después de... Después de verte caminar. Corre. Ponle un poco de sentimiento. Ya sé que no es el trabajo más... Más entretenido de ir a trabajar, ¿no? Debe ser... Debe ser un poco aburrido. Incluso un poco deprimente. Imagino que no tengas ganas... De ir a trabajar, pero... Pero así no llegamos a ningún lado, ¿eh? Tío. De todas formas. Aunque andar a velocidad normal, el tiempo está normal. Si os fijáis como pasa el tiempo... Sales de tu casa a las 6 para llegar a las 8 a trabajar. ¿Sabes? Que no me dirás que está el tráfico mal. Pero si a lo mejor te limpiaran los chicles de las suelas de los zapatos algún día... Pues llegarías antes. Solo como recomendación personal. ¿Vale? Eh... Ahora que lo pienso. ¿Para qué cojones tenía que hablar con este? Creo que recuerdo que... ¿Puedo asaltarte el domicilio, por cierto? Ah... La puerta está cerrada. Nunca puedo entrar aquí. Madre mía. Como me cuesta hacer el ataque con giro. Eh... Ya. Sé que al fantasma. Vamos a ver. Lo que no recuerdo exactamente... ¿Qué coño había que hacer con Dampe? ¿Qué había que hacer contigo, amigo? Si me pongo la capucha del fantasma este... ¿Hacía algo? O el del esqueleto. No me tenía que quitar el del esqueleto. Por si acaso, el del esqueleto también. Hola. Todas las tomas pertenecen a los familiares del rey del Castillo de Cano. Un lugar que estaba tras las montañas. Incluso hoy en día. Esto ya te lo he dicho antes. Y con esta máscara... Eh... Uh... Perdón, perdón, perdón. ¡No, no, no! ¡Dios santo! Ha metido el turbo. Eh... ¡No corras! Está el tiempo en lento, hijo de puta. Ahora mismo tiene que ir como a 300 kilómetros por hora. ¡Vas a tener un accidente animal! ¡Oye! ¡Oye! Eh... Que... Que no soy un esqueleto de verdad. Eh... Pero tío, si esto está plagado de esqueletos. ¿Cómo le puedes terminar los esqueletos? Mierda, Batman. Eh... Ha vuelto a su casa, seguramente. Tenía que haberme quedado en su casa campeándole. Pero no lo he hecho. Eh... Oye... Tío, a esa velocidad te has estampado con la puerta y has abierto un boquete. Eh... ¿Estás en casa? Soy una persona... Soy un humano de verdad. No debe haber nadie en casa, no te lo crees ni tu talla, tío. Lo hemos visto los dos como se metía. ¡Oye! Maldita sea, la he liado parda. Creo que no tenía que hacer eso. Eh... Algo... Algo me dice que no era lo que había que hacer. Le tienes miedo a los esqueletos cuando... No has mirado al cielo, tío. La luna se va a caer. Ah. Ah, ahí estás. No te veía. Digo, mira, es una zona libre de luna. No sé por qué no se han refugiado todos aquí. Eh... Voy a intentar volver a entrar con un poco de suerte. ¿Vas a hacer tu trabajo? Oye, Puerto, creo que ha reconstruido la otra... Ah, no, no. Sigue estando el agujero aquí. Podría haber entrado por el agujero. Hubiera tardado menos para reiniciar el evento. Sí, se llega a reiniciar porque... Ah, jajajaja. Ahí estás. Madre mía, has avanzado por lo menos cinco metros. Son las siete ya. Y media. Estarás orgulloso de ti. Vale. ¿Qué coño tengo que hacer contigo? ¿En serio? ¿Qué máscara? ¿Te gusta lo de la rana? ¿El cerdo? ¿La gallina? ¿La de piedra? ¿Explotar encima tuyo? A ver, ¿alguien recuerda qué había que hacer con Dampe? Porque yo recuerdo que Dampe te daba otra máscara casi seguro. ¿Me dabas una máscara o me dabas algo? Yo creo que me dabas algo. ¿Estás de adorno, Dampe? Y estoy pensando que se llama Dampe. Por cierto, igual que el otro Plane of Time. Usualmente a la gente le cambian los nombres. Pero a Dampe no, porque Dampe es demasiado importante. O Dampe ha viajado desde el universo original. O Dampe es alguna especie de presencia multidimensional. Había que hacer algo con Dampe, por cierto. ¿Ponemos fin a tu miseria? ¿Va el chat? ¿Podemos hacerle correr por...? Qué demonios. Quiero leer lo que tenía que haber dicho antes. ¡Han salido! ¿Por qué han salido si no es de noche? Capucha de Garo. He hablado con la capucha de Garo con él. Tiene que ser de noche. Te encontrarás a Dampe bajo la tumba que abren. Porque se cae dentro. Cierto. ¿Por qué han salido si no es de noche? Eh... Hasta luego. Vale, eh... Tendríamos que hacerlo de noche. Creo que lo voy a dejar. Échate ahí una carrera buena. Madre mía, buena. Dices. ¡Corre, corre! Eh... Con Delay, Mac. O sea, que hay mucho Delay. Vale, no. Hay evento en Twitch. Todos los fines de semana hay algún puto evento. Siempre. Pero bueno. Y cuanto más se acerca la Navidad no creo que mejore la cosa. Vamos a hablar con la capucha de Garo ya con este tío de aquí. Que es lo que había que hacer hace un rato. Pero esto ya lo hice, de hecho, el otro día. Voy a explotar. Yijiji, bonita máscara que llevas. Esa es la capucha del líder de los ninjas que una vez espiaron el castillo de la colina. Con la historia manchada de sangre. Con ella podrías ser capaz de hacer venir a los espíritus que siguen vagando. Quizás seas capaz de salvar las almas que vagan por aquí. Yijiji. Yijiji. Parece redneck. Es un ninja fantasma redneck. Hasta luego. Me podías avisar de que te vas a ir para no comerme al bicho. Vámonos a la ruta ninja. Luego volveremos por la noche a ver a Dampe o lo que queda de él. Y a los esqueletos que me abran la otra mitad. ¿Qué cojones eres tú? No... No recordaba a la especie de... Hola. Quiero observarte más, tío. Tenías que estar en un museo. ¿Qué pollas? Son... Esta... ¿Eres un gorón? Au. Tiene la espalda como la de un gorón. Es una especie de... Ah, explotan también. ¿Por qué no? Claro. Son goros bomba. No tendrán nada que ver con gorón. De hecho, parece estar emparentados más con los... Con los pulpos. Pero da igual. Para mí son gorón, pero gorón de... Del medio oeste. Del este medio... Bueno, de oriente medio. Polla. Son un poco talibanes, es lo que estoy intentando implicar con esa frase que me ha salido a trompicones. así que a los mqueros, no para él me muerdo.